Bien, Casita, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente en esta edición de Show Business Extra Big. Extra, extra, ya aprendí, ya aprendí. Extra, ya aprendí. ¿Cómo estás tú, Biavi? Mira, les presento a Big del Rosal, mi querida compañera Big. Qué alegría, mi queridísima amiga, Bia, cuyo estar de nuevo contigo aquí presentando las noticias de último momento. Y te tomó una de último momento, porque es que entreviste a David Bisbal, al ídolo del mundo, querido en todos los rincones del planeta, ¿sabes qué? Qué querido. Que ha tenido mucho éxito con esta gira acústica y además tuve la oportunidad de preguntarle qué sintió cuando entrevistó a Alejandro, o sea, entrevistó, no, perdón, cantó, cantó y cerquita con él, con su compadre. Qué maravilla, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que él está en el mejor momento de su vida, su carrera, la vida profesional, pero sobre todo, el corazón a mí, el amor. Aquí, allá, amor. Ay, pero ¿sabes qué? Vamos a ver la entrevista, mi amor. Aquí mucha traca traca y nada más. Bueno, yo estoy con el español más consentido y más querido de todo el mundo, porque no es de España, es de todo el mundo. David Bisbal, que regresa a showbiz y como fuerte aplauso, nosotros nos recibimos. Tiene que haber un tema en este proyecto acústico, como tú lo llamas, que sea tu favorito para cantar. Hay varios, hay muchos. De hecho, este repertorio, lo que he tratado ha sido de elegir aquellas canciones que son mis favoritas, de mis repertorios que me han acompañado en estos 11 años. Y también hago como un pequeño homenaje a nuestra cultura latina, pues haciendo algunas de las mejores canciones que se han escrito en estos últimos 60 años. A todos nos sorprendiste con esta presentación en Premios Lo Nuestro, donde le cantaste a tu hermano del alma, Alejandro Sanz, le cantaste con pasión, con fuerza. ¿Qué sentías cantar frente a él ahí? Mucho en medio y compromiso por cantar de la mejor manera, una de las mejores canciones que yo considero que haya escrito nunca, que ese si fuera ella. ¿Por qué escogiste ese tema y si fuera ella? Llegué a los Premios Lo Nuestro, sabía que le daban ese premio, 25 aniversario de Premios Lo Nuestro, y quise hacerle mi pequeño homenaje. Mira, David, pero yo no soy Alejandro Sanz, pero soy Gabriel Alejandra. Y este se va a ir, no me cuantas un poquito de y si fuera ella. A mí tienes aquí también como a 10 centímetros de distancia. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la apierta volveré a sufrir por ella. Así mismo, dedicado para Gabriel Alejandra, no para Alejandro, no contigo Alejandro, era conmigo. Buenísimo, y la próxima parte visual nos va a decir si se retira o no de los escenarios, así que pendiente allá en casa. A mí si se retira va a haber varias que se tiran, se lanzan del quinto piso más cercano que tienen del edificio. Pero él se merece un ratito de descanso, el pobre está demasiado cansado. No sé cómo le hace. Y ahora seguimos con...